Bueno, muy bien. Estamos de nuevo aquí en Las Mafiosas. Momento de una entrevista a la mafiosa muy especial. Muy especial. Porque vamos a hablar con mi abuela, que en este caso la vamos a entrevistar porque es parte de una antología de cuentos que se presentó el pasado sábado. Se llama No soy tu abuela. Lo estoy mostrando aquí a la cámara. Me encanta. Si la cámara me acompaña. Si la cámara me toma. Es de la editorial Bocas Pintadas, que es una editorial feminista argento-mexicana que hizo una convocatoria para mujeres mayores de 50 justamente para generar esta antología con cuentos que aborden la temática de la violencia de género. Así que queremos charlar con Gladys López Rickert, que es una de las autoras que quedó seleccionada entre más de 400 mujeres que participaron para esta antología de cuentos. Hola, Gladys. ¿Me escuchás? Hola, María. Te escucho perfectamente, mi amor. Bueno, bienvenida a Las Mafiosas. Queremos... Y felicitaciones primero. Sí, felicitaciones. Primero felicitaciones porque es un montón, un montón de autoras había ahí. Así que felicitaciones por quedar en esta antología, por escribir. Sí. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por el llamado. No, por favor. Queremos que nos cuentes un poco cómo llegaste a esta convocatoria y también, bueno, cómo te sentiste participando de esta propuesta que me parece que está buenísima y que colabora, sobre todo, por un lado, con visibilizar un montón de autoras mayores de 50 y de mujeres hablando sobre violencia de género, que, bueno, no es algo que se le dé demasiado lugar en el mundo editorial y literario. Así que que nos cuentes un poco tu experiencia. Perfecto. Sí, de eso se trata. Lo etario acá fue importante. Me llegó la convocatoria por las redes y teníamos que tener más de, a partir de 50 años. A mí me sobraban 50, me sobraban 40 casi, no, me sobraban 20. Vamos a decir que te sobraban 7 para... Algunos. ¿A quién le importa? Claro, claro, claro que sí. No, este fue un gusto. La verdad que fue una caricia para el alma en estos tiempos difíciles. Esta convocatoria de editorial Bocas Pintadas, editorial que realmente merece un gran reconocimiento porque fue un trabajo excelente que hicieron, cumplieron con los tiempos, las correcciones. Bueno, esas cosas que, en una antología que creo que vale, sí, estoy muy contenta porque mi cuento haya estado, vale lo de cada uno, pero creo que el esfuerzo editorial hay que destacarlo. Totalmente. Y vamos a, si querés, contarnos un poco sobre el cuento que escribiste vos. No sé si querés spoilear el final o no, te lo dejo a tu criterio, pero que nos cuentes también un poco de por qué se te ocurrió escribir esto, qué te motivó también para escribir el cuento. Sí, sí, yo, en realidad era una convocatoria federal porque eran mujeres de todo el país, quedamos 19, y lo mío, cuando lo vi, yo tenía una microficción que había escrito de casualidad, pero que nunca había publicado, y fue medio el disparador mezclado con, siempre hay una partecita de historia real, no era una historia mía, no tomé mi historia, aunque uno siempre, las mujeres a esta edad tenemos casi todos algún, aunque sea muy chiquito, algún pasado de algún machismo, violencia, aunque sea verbal hay, pero había una historia más importante que la mía, y bueno, desarrollé eso, con un recuerdo que me vino, y ahí lo mandé, y bueno, una gran alegría cuando me avisaron que había quedado seleccionada. Sí, perdón, ¿nos recordás el título de tu cuento? Sí, sí, claro, el terremoto secreto se llama. El terremoto secreto, tranqui, un título que no, te digo, me dan ganas de saber qué pasa en ese terremoto, cuál es el secreto, está bueno porque también hiciste un trabajo como de situarlo en un momento del país y en un momento histórico particular. Sí, 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 es una historia de, casi todas escribimos historias que han pasado muchos años, pero como se siguen manteniendo y repitiendo en todos los niveles sociales, siempre es actual esto, ¿no? Todavía, desgraciadamente. Sí. Así que, bueno, no, no lo voy a espolear. No, no hace falta. No, no, lo que sí es que lo desarrollé en comentarios de las editoras fue, cuando lo empezamos a leer no sabíamos a dónde ibas hasta que tuvimos la sorpresa, y bueno, eso me gustó también. Es lindo siempre, ¿no? En un cuento que haya algo de sorpresa. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡Uf! Y te da vueltas, qué lindo, sí. Eso está bueno porque aparte a mí me parece súper complicado escribir relatos cortos que condensen diferentes momentos, ¿no? Que haya un momento donde, bueno, vos nos podés contar mejor ahora, pero digo, hay un momento que tenés que presentar un poco los personajes y después la historia y llegar a generar como un clima para justamente abordar esa sorpresa quizás final. ¿Cómo haces ese trabajo para hacer? A mí me sale bastante en los cuentos del final. No es voluntario a veces, a veces sí, pero nunca, nunca anuncio demasiado, pero bueno, es así, uno, este, uno le queda, se le impregna en algún estilo aunque, pero sí, era una historia que realmente en el, en el remate se, se ve lo que pasa, ¿no? No es tu primer cuento. No. ¿Eh? No es tu primer cuento. No, no, no. Tengo algunas publicaciones, tengo otra antología hace unos años con unas amigas publicadas y tengo algunos cuentos en pequeñas publicaciones, en revistas, en internet. No, escribo hace muchos años, pero lo tomé más en serio ya de grande porque de joven trabajé siempre. Escribir, escribí siempre. Pero me lo tomé con más tiempo más cerca de la jubilación. Está muy bien. En la presentación que a la que yo asistí fue el pasado sábado, estuvo muy linda con las que las mujeres, las autoras que pudieron acercarse porque como bien explicaba Gladys, fue una convocatoria federal, había mujeres de muchas provincias y un poco se hablaba algo que después vi que estaba también en el prólogo del libro, que es también esto, ¿no? De cómo las autoras mujeres o de muchas mujeres que escribieron o que les gusta escribir, gran parte de su vida quizás no tuvieron el espacio, el momento, porque tuvieron que hacerse cargo de otras cosas y que quizás llega otro momento de la vida donde eso pasa a un segundo plano y pueden ponerse a escribir un poco y eso siento que es un poco lo que vos nos estás diciendo que te pasó. Sí, 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 sí. Más cerca de los cuarenta y pico, cincuenta, pude tener un poco más de tiempo para ya asistir a talleres, ya hace veinte años que tengo talleres. Además, yo hago la carrera de escritura en la UNA. Sí, eso hay que resaltarlo, ¿eh? Porque la verdad a mí es un orgullo total asistir y ser parte de una carrera universitaria con las ganas con las que lo haces, abuela, me parece que es un orgullo, un orgullo porque no es para nada fácil tampoco. Sí, sí, forma parte de la neurosis también porque trabajé todo, trabajé cuarenta años con relación de dependencia, con horario, yo trabajé con pacientes de salud mental, con pacientes psicóticos graves, tarea que me encanta, pero ninguno quería ser presidente, esto entre paréntesis. Bueno, de todos modos, bueno, eso, mientras uno trabaja y cría hijas y nietas y ayuda con nietas, tiene menos tiempo, pero realmente cuando me jubilé dije, ay no, necesito adrenalina, si no me muero. Bueno, y apareció esta carrera, hice el curso de ingreso, también casi me morí porque fue un gran esfuerzo, bueno, era bravo, ¿no? Éramos muchos y, bueno, la sigo haciendo, no sé si la voy a terminar o no, pero mi interés era realmente ocupar esos espacios, ponerme una obligación que me pongo yo mismo, porque una vez que me anoto una materia es como si mi mamá y mi papá me obligaran a que la rinda bien. Está muy bien, me encanta. Contanos cómo la pasaste el sábado en la presentación, yo la pasé muy bien, se dio una cosa muy linda, ¿no? También entre todas las mujeres ahí presentes, las editoras, estuvo realmente muy lindo. Muy linda, sí, 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 fue una linda presentación. La verdad que la coordinaron las mujeres de la editorial, son Laura Santos y Sonia Almada. Tengo que tener cuidado con mi memoria porque a esta edad se van los nombres. Y bueno, sí, fue lindo, fue una linda presentación y la pasé muy bien, con amigas, con amigos que fueron a acompañarme, con ustedes, con la familia. Fue un momento, pero hermoso. Yo te quiero preguntar por el formato cuento, porque el cuento es muy, tenemos muy buenos cuentistas en Argentina, pero es un formato muy difícil. ¿Es algo que a vos te queda cómodo, te gusta, es buscado? Sí, 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 sí. A mí, desde que empecé a escribir hace muchos años, el formato cuento fue lo que más se me instaló. Después, por supuesto, que uno con los años va cambiando, porque a esta edad, si seguía escribiendo como hace 40 años atrás, sería decimonónica, más o menos. Exactamente. No, hay que formatear el cerebro, estar actualizada, pero sí, el cuento. Tengo una novela escrita y, bueno, no la he publicado. María me amenaza que dice que Postmortem no publica nada. Yo hago ahí un poco de presión para que la publique, porque me parece que está buenísimo también, aunque sea, bueno, intentarlo y avanzar sobre ese deseo, sobre todo si ya está escrita. Sí, me encanta. Sí, la intención es publicarla, lo que pasa, cuando había decidido, bueno, fue la pandemia, años difíciles, así que se postergó, todo se postergó. Sí, y siguen siendo años difíciles, pero me parece que estas cosas son las que nos agrupan, arman redes, armamos trincheras, armamos encuentros, leemos, fingimos demencia un rato, leyendo cosas interesantes, así que bienvenidas. Yo casi no la preciso fingir, casi se instala sola, pero sí, sí, nunca, por ejemplo, falleció mi esposo hace dos años, yo nunca dejé de cursar en la facultad en pleno duelo y a mí eso, y fui a talleres, hice corrección, mandé algunos cuentos a otros lados, y eso sí, eso salva. Salva, totalmente. Vamos a contarles a todos, todas, todes, este libro, No soy tu abuela, en este caso sí, es mi abuela la con la que estamos hablando. Pero podría decirme a mí, no soy tu abuela, no soy, claro. La gente que dice, abuelo, abuela, ¿qué es qué es qué es? Soy tu abuela. Claro. Sí, dice que cuando te dicen, cuando pasás por una puerta, pase abuela, pero la de mi madre, yo no soy abuela tú. Totalmente. Y además, además que te lo dice, tienes 60 años. Claro, vos también. Más me indigna. Vos sos vos mi abuelo. Por favor, señor, vamos. Vamos a contarles que es un libro realizado 100% por mujeres, desde las autoras, las editoras, la ilustradora, las juezas del concurso, las imprenteras, eso es muy lindo también de comentar y de decir, y que pueden conseguir el libro entrando a la página web de la editorial Bocas Pintadas, también a través de su Instagram, que a todos les decimos que si les interesa se acerquen a seguirlos, que eso sabemos que siempre colabora mucho. Y por ahora, que ahí fue la presentación, en la librería. Librería Mandrágora. Exactamente, Librería Mandrágora, en el barrio de Villa Crespo, Vera y Juan B. Justo. Mira, 1096, María, 1096. Perfecto, ahí lo pueden también conseguir y si no, lo piden a través de la web y les llega a su casa. Así que vamos a seguir leyendo a mujeres, a compartir y te agradecemos mucho por esta conversación, Gladys. Yo les agradezco mucho a ustedes, la verdad que, pero muchísimas, muchísimas gracias, tuve dos caricias para fin de año. Bueno, el libro y esta llamada de ustedes. Está bien terminar el año así, ¿eh? Sí. Pero sí, claro que sí. Gracias a vos, te queremos. Aunque no seas mi abuela, yo te quiero. Bueno, bueno, si querés te adopto, no hay problema. Sí, sí, por favor, abracémonos todos. Pero sí, no hay ningún problema, con mucho gusto, gracias, chicas. Un beso enorme, hablamos con Gladys López Riquert, que es parte, una de las autoras de la antología de cuentos No Soy Tu Abuela, de Bocas Pintadas. Muy bien, nos vamos a la pausa con Dime Maluch. Dime papi, ¿cómo le...